Hay quien amas todo el día, aunque ya no eres ni a mi ser, que soy yo Capitán de tu energía, rey de tus fantasías, diante, que soy yo That's right, yo soy el rey de su corazón Llegamos, leyes, juntos, this is Grammy Music Pueden pasar mil años y no olvidarás mi hija Y eso vale, que tú me saludarás, disfrutar lo que esperabas Ven y aceptaré, que va ganando la guerra, pero él no me va a vencer Diré, que soy yo, que hay quien amas todavía, aunque ya no eres ni a mi ser Que soy yo, capitán de tu energía, rey de tus fantasías, diante, que soy yo A quien amas todavía, aunque ya no eres ni a mi ser, que soy yo Cada minuto es un siglo más, hasta que decidas retornar Tienes en tus manos mi corazón, tienes en tus manos mi corazón Y espero que lo venidero, tú regreses a mi Pide a él, que soy yo, a quien amas todo el día, aunque ya no eres ni a mi ser Que soy yo Que soy yo, a quien amas todo el día, aunque ya no eres ni a mi ser Que soy yo, a quien amas todo el día, aunque ya no eres ni a mi ser